¡Hola! ¿Qué tal mis queridos y estimados Hams? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo en el que les voy a estar presentando una nueva herramienta que nos permite tener una voz para una canción que nosotros desemos. En este caso voy a hacerlo muy muy rápidamente con irme directamente aquí con Google, voy a escribir voice mode text to stunk, le voy a presionar enter y una vez presionando el enter voy a ir aquí a esta opción que me da hasta el principio, pretext to song and AI music generated by voice mode, le voy a dar un clic izquierdo aquí y vamos a proceder a donde dice generate song free, le vamos a poner aquí un clic y aquí vamos a elegir cualquiera de los ritmos que nosotros queramos, por ejemplo voy a elegir este de aquí, laser beam, voy a seleccionarlo, también le podemos poner play para poder escucharlo, voy a hacerlo aquí, next y voy a elegir cualquiera de las voces que nosotros tenemos aquí, por ejemplo tenemos una de Ed, ok tenemos a Chloe y tenemos a Amy, que en mi caso es a quien voy a utilizar, así que vamos a proceder a darle selección y vamos a darle siguiente, después de darle siguiente aquí vamos a escribir la letra de nuestra canción, podemos ponerle un nombre, le voy a poner aquí welcome, welcome hands, así tal cual, welcome hands y vamos a poner aquí lunina and, donde esta, este simbolito siempre se me va, es este de aquí, lunina and hands music, por ejemplo, que sería el otro canal que tenemos precisamente como parte de mis otros proyectos al inicio del canal, ahí aparece el enlace a este otro canal, bueno entonces ya que tenemos esto, vamos a proceder a grabación de micrófono que hicimos anteriormente, otro vídeo, aquí nos dice armonía de ocho acordes, vamos a presionar, presionarlo y vamos a buscar una canción, voy a quitarle un momento aquí este, para que no nos lea y voy a ponerle aquí donde dice aquí este, le puse unas instrucciones en base a lo que yo necesitaba en cuanto a una canción y pues ya una vez hecho esto, vamos a darle control c, control v, hice así como unas ideas para una canción y le voy a decir hasta arriba, traduce este texto en inglés, de estados unidos y pues a ver, ahí está, vamos a ponerle enter, ahorita voy a empezar a traducirlo en cualquier instante, lo voy a quitarle aquí este, para que no nos diga nada y ya que está esto, vamos a copiar todo lo que sería la letra, control c y vamos a ponerle aquí en free music y vamos a ponerle aquí, después vamos a pegar el texto para que sea nuestra canción y le vamos a ponerle donde dice create song, esperamos un poquito ya que dependiendo de la cola que esté, por ejemplo ahorita detrás de un creador vamos a seguir nosotros y una vez que termine de hacer el record, o sea que esté grabando, nos va a permitir escuchar nuestra canción, yo creo que de hecho la voy a utilizar como parte de la intro o no sé, ya estaré viendo en qué utilizaré la canción, esperamos un poquito y pues voice mode también tiene una aplicación que nos permite precisamente poder modificar la voz que tenemos en el micrófono ya sea en las redes sociales, en discord, en los juegos que estemos, como por ejemplo ponernos una voz más robótica, una voz más como de cel por ejemplo y así, si quieren probarlo adelante, yo el que les estoy mostrando aquí es solamente el editor de texto a una canción, y pues ya una vez hecho esto, vamos a poder proceder a mostrar por ejemplo la música junto con la voz o solamente en la voz y aquí nos va a empezar a indicar precisamente con el play, vamos a darle play y escuchamos qué tal nos fue No, dale, esa parte como que me pasó así de, qué sucede aquí, qué fue eso, voy a tener que cambiar yo creo eso, vamos a buscar una que teníamos por aquí, esta me había gustado, nada más que le había, vamos a dejar esta, a ver qué tal nos va, vamos a ponerle otra vez edit lyrics por si no nos gusta así como como sonó y todo esto, podemos cambiarle y agregarle más cosas, creo que tiene un límite, me parece que tiene un límite de texto, no se puede poner mucho, mucho, no sé exactamente, ya que no lo he probado, pero pues puedes probarlo y verificar qué tal te va con más texto, Si lo ponemos en español lamentablemente no lo va a respetar, ya que esta inteligencia artificial está programada y configurada para que solamente se escuche la canción en inglés de manera correcta, podemos ponerlo en español, claro, ahorita vamos a hacer una prueba, pero no es muy recomendable, ahorita checamos, vamos a esperar a que nos termine de hacer la grabación de la canción y para poder escucharla, va a ser unas pequeñas pruebas que vamos a estar haciendo, Vamos a, ahora sí darle play y a ver qué tal nos va Exactamente, exactamente mis queridos y estimados hams, bueno, entonces ya que tenemos, a mí me gustó esta, me pareció muy interesante, vamos a poner aquí donde dice edit lyrics Y le vamos a poner ahora el experimento con el que está en español, vamos a poner por ejemplo, yo creo que teníamos una por aquí arriba, si escucha ruido de fondo pues aquí anda mi sobrinita, vamos a ponerle aquí en este y le vamos a poner copiar Y ahora vamos aquí y vamos a pegar este y fíjense cómo vamos ahora a crear una idea de que sea en español, pero pues, bueno, ahorita no les explico nada, mejor lo escuchamos y ya comprobamos qué tal nos fue porque sí es algo muy distinto Vamos a esperar a que nos termine de grabar y pues podemos utilizar este que estoy utilizando yo o utilizar uno de los que estaban al principio y tienen ritmos bastante interesantes, bastante geniales que están preestablecidos No sé exactamente si tengamos más canciones o así, si pagamos lo que sería el programa porque al parecer cuando consigues voice mod te permite pagarlo una única vez, o sea, solamente pagas una vez y ya es tuyo para siempre Entonces hay que checar bien todo esto Bueno, vamos ahora sí darle play y vamos a escuchar qué se hizo Ok Ok, ok Como pueden notar el resultado no es tan bueno como se podría pensar, entonces yo lo que les recomiendo es que mejor lo hagan en inglés Y pues ya nada más que decidamos que nuestra canción nos gusta le ponemos aquí donde dice download y nos va a permitir precisamente descargarla y poder disfrutarla o editarla donde nosotros queramos utilizar Por ejemplo en las redes sociales, en una dedicación, no sé, a una persona o no sé, algo, lo que queramos, es una canción cortita, directa y se podría tomar incluso como para presentar algo, no sé, XD Ya dependiendo de nosotros a la decisión que tomemos, yo les comparto esta herramienta, espero que les sea de mucha, mucha utilidad Nos vemos en un siguiente video con más contenido Muchas gracias mis queridos y estimados hams, gracias por todo el apoyo, a los que se suscriben, a los que comentan, muchas, muchas gracias Y nos tenemos bien en la siguiente ocasión con más contenido Cuídense mucho, pasen muy bien y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!